Hola chicos y chicas, yo soy el Meduso y estamos de vuelta en Diablo 3, listos para jugar el acto número 3 y pasar lo que resta del juego. Vamos a ver rápidamente que tengo en mi inventario, nada fuera del otro mundo. Cabe decir que este mapa me gusta bastante, es uno de mis mapas favoritos cuando jugué Diablo 3 por primera vez. Tiene este aire muy a lo abismo de Helm, del Señor de los Anillos, las dos torres. Vamos a cambiar un poco de equipo. Vamos a usar Stonewall, vamos a dejar a Oscar y vamos a contratar a... tu nombre va a ser... Pablo, te llamas Pablo ahora. Vamos Pablo, antes que nada... Tú vas a ser básicamente mi flecha roja y yo voy a ser flecha verona. Creo que es para allá arriba. No te preocupes, para allá estoy yo. Wow, estas cosas lastiman. Creo que ya me voy a empezar a encontrar enemigos que sí pueden hacerme daña. Desde luego que lo harás. Soy un cazador de demonios, a eso me dedico. No me digas. ¿Por qué crees eso? ¿Por el montón de sangre que hay en el piso? Nah, no creo. Esto se ve bien. Esto se ve bien, se ve tranquilo, no pasa nada, solo es sangre. Vamos a matar a Gold. Hola. 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 El Lord de la Glotonaria. Ya estás muerto. Perfecto. Ay, qué bonito. Sepárese a Donald Trump. La huella. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué estás? Blizzard trabajó de manera genial en esta escenografía. Se ven aquí el combate, los demonios muertos, toda la destrucción de la batalla. Es simplemente genial. Sígueme Flecha Roja o Daryl o Katniss. Quien tú quieras ser. Yo me pido ser Flecha Verde. Vamos a atacar nivel 1. Ok chicos, están haciendo un excelente trabajo. Sigan peleando. Ok, este enemigo no ha estado tan difícil. Ok, este enemigo no ha estado tan difícil. Esas casas que están mezcladas. Vamos atrás. Vamos atrás de los humanos. Vamos atrás de los humanos. Vamos atrás de los humanos. Ahora vamos atrás de los humanos. Ya, esos eran todos los enemigos De esta zona Yo me imaginé que iba a haber más ¿Qué? ¿No tengo aliados? Sí, tengo algunos aliados Ok ¡Vamos! ¡Todos al ataque! ¡A la carga! ¿Qué espera? ¿Eres nada más tú? ¿No tenemos más resfuerzos? O sea, ¿Ibamos a romper el acero Nada más nosotros tres? ¿O eres el único sobreviviente de tu esparral? Ok, supongo que depende de nosotros ¿Pero cuándo no ha dependido de nosotros? La verdad es que ustedes son un montón de inútiles Hola, Capitán Sí, vamos a cargar nosotros cuatro Contra todos ellos El capitán es inglés por lo visto Sí, Capitán Adiós, Capitán ¿No quieres ir tú con tu capitán? ¿Me quieres seguir? Ok Normalmente discutiría que me manden solo a hacer estas cosas Pero no puedo rechazarme a un capitán con acento inglés Es mi debilidad, el acento inglés no puedo contraer Ok, lo llevaremos de una vez Cabe señalar que ya terminó la misión Pero quiero aprovechar para ir a matar al jefe Ya que estoy hasta acá ¿Qué pasó con el scout? ¿Está vivo? ¿Está vivo? No es mucho tiempo para este mundo Tienes que seguirás solo Entiendo Gracias por la noticia Te diré a su familia Bien Completamos el evento Pobre tipo Estaba taza Ok Ok Bueno Supongo que yo Tendré que decirle a la familia de los dos Por cierto ¿Dónde quedó mi amigo? ¿Ya está muerto? Me quedé sin mi compañero Y el scout se murió Y el teniente también se murió Creo que Blizzard estaba intentando decirnos algo sobre la El existencialismo de nuestra vida Y de cómo no importa lo que hagamos No podemos hacer nada para detener al destino Porque al fin y al cabo es el destino que todos los seres vivos enfrentamos No importa que tan grande seas Puede ser Shakespeare O puede ser Coca-Cola O puede ser tú quien quieras Tanto temprano Todos caeremos en la entropía del vacío Y cuando eso pase Ya no quedará nada Y no importa que mueras De manera gloriosa en la batalla Como estos soldados Nadie te recordará Lo cual es bastante aterrador Si te detienes a pensarlo Wow De repente nos pusimos muy serios en este En este juego No se preocupen Puedo arreglarlo Yee-hah 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 Ok No quiero eso Quiero llegar al jefe ¿Dónde está el jefe? ¿Qué debería estar cerca de él? Bien Ya lo encontré Wow No me había olvidado de lo grande que era Máquina de asedio viviente del infierno ¿Eso puede ser un nombre de una banda de Redcore? Bien Irenna No No Someday You must see The great bastion Of my order It stands astride Westmarch Has it ever been De seats Many times And yes It has fallen But never for long Ya besense, por favor Oscar y... ¿tú cómo te llamabas, Pablo? Ya no me acuerdo qué nombre te inventé Deja de enseñarme tu arco, no me vas a impresionar con esto Mira, mi ballasta es más grande que tú Ok, Pablo, ven conmigo No me acuerdo si ese era tu nombre, pero si no era, ya te lo cambié, Pablo Vamos a cambiarte un rato por... Tú te vas a llamar Julia Ven conmigo, Julia Lo siento, Oscar, yo sé que querías llegar con ella, pero... Necesito variar un poco las habilidades de mis compañeros Lamentablemente a Julia no la tengo bien equipada Porque... La verdad es que no tengo... No me he encontrado muchos ítems que le puedan ayudar Su especialidad es... Veamos... Inteligencia y vitalidad es lo que necesito para ella Entonces debería darle ítems que le dieran inteligencia Pero no he encontrado muchos ítems que tengan de esa categoría Para subir tengo que pasar por acá Claro, siempre la ruta más larga ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ok, vamos a cerrar la puerta Cerrada No quiere agarrar este ítem Y la última puerta está cerrada Ok, para la última misión Vamos a llevar a nuestro buen amigo Oscar Claro, él es un narrón con código Vamos Oscar Vamos a matar a Axgore Y después vamos a matar a Asmodal Los enemigos están pegando saltos No sé si es porque hay lag en el servidor o qué Te asimusan ? ¿Estás miedo te asimil? ¿Estás de acuerdo? No sé si es que hay lag en el terror No sé si es que hay lag en el tiempo ¡Estás parado! Nosotros seguimos ¡No! 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 bien, son tío p'o, 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 p'o Listo Regresar con Tyrell Primero hay que matar al demonio Hola Smodan No te he visto desde La última vez que jugué Heroes of the Storm Blablablablabla Estás muerto Y le has fallado a tu ciudad ¿Qué? ¿No me va a dejar un cofrecito o algo así? ¿No? Por lo visto no Bueno Para terminar Vamos a explorar el área nueva Si no me equivoco Está en esta zona Es una Como ya comenté En otros episodios Es una de las nuevas áreas Que agregaron en el parche 2.4 ¿Es por acá? Sí Pues está En los bosques eternos Me gusta mucho la decoración de esta zona Patrón de los locos Colosso glacial Esos enemigos se ven bastante bien Los colosos glaciales ¿Qué parecen yetis? No pensé que cualquier cosa Me haría más miserable De lo que ya era Estaba detenido de campo a campo Por los cultistas ignorantes Pero entonces Estas porcupines de ice Comenzaron a aparecer en la noche Para me harás Con sus colos de ice Sin embargo Con sus colos de ice No podían Los colos de ice ¿En qué cosas te metes? Me gusta el diseño de esta área Los fondos se ven lindos Se ve que está más trabajada Que la de los Los cuartos reales Ese ataque está bastante chido Me lanza bolas de nieve gigante Por lo visto ¿Qué hay por acá? Un cofre El foso de hielo No recuerdo si el foso de hielo También es nuevo Ya estaba en la En la expansión anterior Vamos a tener que explorarlo De todas maneras ¿Qué hay que enseñar? No recuerdo si el foso de No recuerdo si el foso de hielo No recuerdo si el foso de hielo No recuerdo si el foso de hielo De todas maneras Y no recuerdo si el foso estás entrando ahí. Vamos a explorarlo. Una persona muerta. ¡Oh, era una rampa! ¿Todo lo que había? ¿Una rampa? Supongo que sí, que era todo lo que había. Supongo que lo atacaron aquí y se rastraza a su casa. ¿Dónde murió? La fuerza de Tyrael. Está leyendo, no me interrumpas. Está bastante bien, pero es más débil que la que ya tengo. Un puerco spin de hielo. Interesante. Perfecto. Me gusta mucho el efecto de hielo que le pusieron al suelo. No tengo las... las gráficas al máximo en ultra, pero aún así se ve bastante bien. Blizzard en general suele trabajar muy bien sus escenarios. No, si las disparas lo suficiente se mueren. refugio. ¿Qué tal de hielo? ¡Muchas defensas! ¡Muchas defensas! ¡Muchas defensas! Estos, salgas, flujos. ¡Muchas defensas! ¡Muchas defensas! ¡Eso sonó aún! ¡Dame! ¡Cientos! Me estoy quedando sin espacio muy rápido. ¡Ey! ¡Estoy intentando ver que itas me gané! ¡No me interrumpan! Ahora sí, si me permitan. Bastante mejor que el que tengo. Este mapa es enorme. Es mucho más grande de lo que me esperaba. Me agrada ver que Blizzard agregue estas cosas de forma completamente gratuita. Normalmente la otra compañía te cobraría como si fuera una DLC. Pero no. Esto viene de forma gratuita en el nuevo parche. Bastante bien si me preguntan a mí. Y ni siquiera es la zona más grande de las nuevas. Es bastante... Se supone que... Que esta es mucho más grande todavía. No puedo esperar para ir a verla. Eso sin contar el... El área de los... De los Goblins. Bueno, creo que ya exploramos todo lo de esta área. Sí. Bueno, esa es la nueva área del Acto 3. Agregada durante este último parche. Vamos a entregar las últimas cosas. Y con esto terminaremos el capítulo. Bueno. Y espérate hasta que empieces a engordrar. No tienes ni idea de lo que te espera. Bien, bien, bien. Preparémonos para ir al cielo. Probablemente la única vez que diga esas palabras en mi vida. Literalmente me trajo... Sí, es cierto. Desde aquí es de donde llego al cielo, ¿verdad? Interesante. Bueno chicos, ya exploraremos el cielo en el siguiente episodio. Espero les haya gustado. Ahí si desean suscribirse o darle like. Ahí están los botones. Si no les gustó el video, ahí está el botón de dislike. Pero personalmente espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo disfruté grabarlo. Bueno chicos, eso ha sido todo. Yo soy el Meduso. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.